En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el fuego de Dios, el que todo lo purifica, esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida Se levantará nación contra nación y reino contra reino Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán Los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa Porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría Que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos Por sus parientes y amigos y a muchos de ustedes los matarán Serán odiados por todos a causa de mi nombre Pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza Gracias a la constancia salvarán sus vidas Esa capacidad de ser resilientes al dolor De volver a ponerse de pie en la adversidad Esa fortaleza no es sólo fruto del voluntarismo y la escética humana Es que en el corazón de un auténtico hijo e hija de Dios Habita un don que nos colma Un don que supera todas nuestras flaquezas Y que deja en evidencia que aquello es obra de Dios Porque somos templos del Espíritu Santo Es que podremos enfrentar sin preparar la defensa a nuestros adversarios Porque somos templo de Dios Es que podremos resistir tantas desilusiones y traiciones A un de los más cercanos Aceptar todo ese flagelo y con alegría Felices ustedes nos dijo el Maestro Cuando a causa de mi nombre tengan que vivir todo aquello Estén contentos porque así me trataron a mí Porque así también tendrán hoy día una gran recompensa Gracias a la constancia podrán acceder a la salvación Esa es disposición de fidelidad La que queremos cultivar Es esa disposición que María brilla en un modo tan prístino El que también nosotros quisiéramos aquilatar Y desarrollar cada vez más Pidamos de la mano de la Virgen En este mes tan especial La constancia que ella tuvo Para acceder un día también nosotros Al reino de Dios Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti Que el Dios Todopoderoso les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén